¡PREPARADO! ¡Listoooo! ¡VAMONO! Que grande esta el agujero ya Ya no hay ni que agacharse La ostia Cuidado en el agujero, vale? ¡PREPARADO! Música Voy a intentar salir, ¿vale? Voy a intentar salir A ver qué tal Es agua nueva, ¿no? Cúbreme No, no, ahí, ahí, ahí Está arriba ¡Alto! 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 ¡Suscríbete!